Leida dice que vivió aquí, pero que ya no está la casita Dice que esto era un gran recuerdo de ella, me imagino que es triste para ella Tenía como 5 añitos Bueno, este programa se parece a Puerto Riquenísimo, pero no lo es Es exclusivo de David Rodríguez 5 añitos tenía, y era una casa del misterio donde podía ver los duendes Y era para allá Demonios, esos eran demonios Sí, eran demonios, experiencias rituales Bueno ¿Habías visto dónde la encontraron cuando yo salí con una fiebre alta? Bueno, dice Leida que aquí fue la esquina donde la encontraron cuando tenía una fiebre alta Que veía a los soldados romanos persiguiendola Ahí, ahí es frente, ahí hay una casa vieja Y ahí había una casa vieja, no sé si está todavía o está cubierta por los árboles Vamos a ver, vamos a ver Vamos andando por allá Para que todo el que vea este video se pueda deleitar No sabemos si la casa está, parece que no, que lo que quedan son escombros Así mismo es Ok, estoy grabando los árboles Ok, ya está todo grabado, déjame ponerle pausa Bueno, aquí tenemos la iglesia católica del pueblo de Arroyo Puerto Rico Estamos caminando para que vean la bella iglesia católica Que por lo general queda siempre al frente de la plaza Pero esta no está al frente de la plaza Pero está cerquita aquí al lado de la plaza Y más adelante sí está la plaza Vamos caminando Vamos caminando Y aquí efectivamente está la plaza No al frente pero está al lado La plaza de Arroyo No es tan grande, es pequeña Pero se ve bastante bonita Y por ahí viene Leida Que no quiere que la grabe en el video No le gusta ser grabada Hasta aquí vemos ¡Suscríbete al canal!